me pueden quitar mi solar que está dentro de una parcela ejidal o comunal es el tema soy el asesor y defensor agrario nacional ramón herrera chela puedes consultar sin compromiso o pedir una asesoría cotizada desde cualquier parte de méxico y desde eeuu en el teléfono 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 también te invito a suscribirte en el canal de youtube ramón herrera chela puedes buscar el tema que te interese anotar el nombre y la palabra clave le agregas mi nombre le das buscar y de inmediato te aparecen los vídeos que tratan directa o indirectamente el tema es completamente gratis ayudándonos también a recomendar el canal por hoy el tema es me pueden quitar mi solar también llamado lote predio con fines de casa habitación pero que se localiza dentro de una parcela que es ejidal o comunal de entrada te puedo ir adelantando que si te lo pueden llegar a quitar pero tiene que intentarlo quien resulta ser el titular o el dueño entre comillas del certificado parcelar que esté vigente siempre y cuando exista una sentencia que el orden el tú desalojo con un previo juicio en el tribunal agrario que es la autoridad competente donde hayas tenido tú la oportunidad de defenderte ante esa demanda que seguramente consistió por parte del titular de la parcela por la desocupación física por la entrega material pues de esa fracción de parcela por aquello de que la parcela no se puede dividir legalmente aunque físicamente si lo hacen y lo van a seguir haciendo por sus costumbres por necesidades por ignorancia de la ley pero van a seguir haciendo yo te recomiendo que si no viene una sentencia donde se te dio oportunidad de defender tener juicio no te dejes que te quiten tu terreno tu solar aunque esté dentro de una parcela o sea parte de una parcela no debería de desalojarte de la noche a la mañana con violencia con amenazas con chantajes no vayas a caer en esos juegos si intentan desalojarte de esa forma o si ves señales evidentes de que te van a desalojar en los próximos días o semanas tienes que presentar tu primero la demanda ante el tribunal agrario por el mejor derecho a continuar poseyendo el mejor derecho a seguir poseyendo retener la posesión le llaman los abogados civilistas es sumamente importante que sepas que aunque tu posesión sea irregular sea en contra de la ley o ilegal tú tienes derecho a defender tu posesión tienes derecho a que te respeten tu posesión tienes derecho a que la justicia admita tu demanda el tribunal agrario porque tanto la constitución federal en el artículo 27 en el grupo 14 y 16 señalan de manera clara que la posición es un derecho y que se defiende la ley agraria indirectamente también se ha referido a la posesión y muchas tesis y jurisprudencias del poder judicial de la federación refieren pues a la posesión y ni la ley agraria ni la constitución ni las tesis aisladas hacen una clasificación de que ese tipo de oposición no se puede defender todo tipo de posesión de tierra dentro de un ejido se puede defender incluyendo la de una fracción de una parcela lo que muchos no saben distinguir y es ahí donde a veces comienza a hacerse más delicado el problema más grande es de que existe la propiedad dentro del ejido elegido como persona moral es propietario de la sierra de sus comunes existe la titularidad la persona que aparezca en el certificado parcelario o como titular de una parcela mediante un contrato mediante una sucesión mediante un acta de asamblea es titular titular significa que es casi dueño de la parcela puede hacerlo el ejercer los derechos que quieran posesión uso sufruta aprovechamiento etcétera menos el de propiedad la propiedad de la parcela en cierto derecho también es elegido hasta que se desencorpora a través de el dominio pleno o una expropiación entonces pierde la propiedad elegido y pasa en este caso quien tramita el dominio pleno y el tercer derecho es la posesión que es aquí donde está la clave de tu defensa el derecho a la posesión también es un derecho que se ejerce en la sierra de su común en las parcelas y en los solares no obstante que el solar pudiera estar irregular o sea una fracción de una parcela a la que le llaman solar finalmente ahí se está materializando la posesión la ocupación ojo toma nota de esto usted también colega no vayan a cometer el error de defender la titularidad de esa fracción de la parcela porque ahí si la llevan de perder por aquella jurisprudencia que sigue vigente de dictar por la corte que prohibió fraccionar una parcela analógica que se iba a ir haciendo cada vez más chiquita y luego no iba a alcanzar para alimentar una familia del campo por eso eran pues allá en los noventas que quedó ya rebasada esa idea ahorita las familias son pequeñas ya hay muchas parcelas que valen más si se fraccionaran etcétera esos temas los he tratado en videos del dominio pleno entonces tienes que centrar tu defensa en el mejor derecho a poseer aunque sea una fracción de una parcela o retener esa posesión claro está que tienes que acreditar con algún documento como la crisis porque si fue de palabra ahí si está más complicado tu caso claro tienes derecho a defender pero tienes pocas posibilidades de ganar si no tienes ningún documento que justifique tu posesión y también ponte listo que cuando veas que no la llevas de ganar por lo menos asegúrate de probarle al tribunal de demostrarle cuánto pagaste por esa fracción cuánto le has invertido en construcción en ampliación de la construcción en las mejoras de la construcción para que puedas reclamar y por lo menos en el peor de los casos condenen al titular de la parcela a que te pague lo que tú invertiste o en su momento también pagaste que te lo devuelva pues porque recuerda esta regla del derecho el que hereda adquiere derecho esos derechos que no se extinguen con la muerte del autor de la asociación pero también adquiere obligaciones y si el dueño original te vendía esa fracción pues el sucesor está obligado a respetar ese compromiso aunque haya sido ilegal aunque haya sido irregular aunque no se haya seguido de acuerdo a los lineamientos y requisitos de la ley agraria como el artículo 80 y si el heredero pues le ganó la ambición o le dieron un mal consejo y te va a demandar la desocupación entrega pues aquí te estoy pasando en corto las recomendaciones y advertencias que debes tomar en cuenta para defender tu posesión por ejemplo advertencias y sus carencias vamos a esa sección primera consulta al especialista el especialista en derechos agrarios y de preferencia que tenga experiencia porque no lo mismo alguien que siga especialista que apenas lleve dos años a un experto que lleve 15 20 años entonces eso también cuenta mucho incluso en el momento de diseñar la estrategia legal para defender tu posesión porque a veces me consta me traen asuntos perdidos se equivocaron en contratar al abogado particular era ignorante esos temas no entendía la lógica de las cuestiones legales agrarias o fueron con el abogado particular digo fueron con el abogado particular incorrecto pues equivocado si por si el tema ya era complejo y ahora métele como defensor a alguien que no domine sus temas pues se complican más las cosas y si vas con los abogados de la procuraduría agraria como siempre han ocupado sobrecargados de trabajo con poco presupuesto y un mal salario pues se van a decir no usted ni se defienda esa tierra no es de usted indebidamente comprobó y más veces hasta los andan regañando sale peor la cosa que los a consultar pero pues igual quizás no tengan tampoco la experiencia de ir a defender el derecho a la posesión que aquí estoy reclamando y claro que es un juicio complicado porque vas a defender la posesión contra la titularidad de tu contraparte y ahí influyen y tienen mucho peso legal incluso los documentos con que cuentes que si cuentes con un contrato de compraventa de enajenación generosa de sesión gratuita de usufructo o alguna constancia de posesión o que si los recibos del agua la luz a nombre de quién están desde cuándo están los contratos quién los pagas si acaso hubo permisos de construcción ante el municipio si se cuenta con una constancia asentada en el acta de asamblea de elegido que si está reconocido como asignado todos esos factores pueden influir y bien acomodados pueden jugar a tu favor en el resultado claro está que esos documentos no te hacen dueño es determinación de realidad no te regularizan el terreno pero sumados si pueden servirte para una correcta defensa para que retengas la posesión en lo personal me ha tocado ganar juicios donde a mi cliente le defendí el mejor derecho a poseer la fracción de una parcela y lo ganamos pero planteé la demanda en esta lógica que te estoy explicando en este vídeo obviamente jamás insinuó que venía a pelear la titularidad de esa fracción porque pues ahí la llevo de perder consulta la asesoría preventiva en serio te va a salir más barata la asesoría preventiva en dinero en tiempo en desgastes en corajes en preocupaciones en decepciones en serio consultarlo de manera preventiva y te lo digo como abogado litigante que soy los litigantes nos encanta andar peleándose en los tribunales agrarios y aquí te paso el consejo en corto cúrate en salud si tienes una fracción o su cliente tiene una fracción de una parcela más vale que se ocupen y sobre todo más que se preocupen se ocupen por conseguir algún documento que le sirva para defender su fracción de parcela porque esperar a que explote el problema legal ahí si sale caro casi todo y el abogado por más especialista o experto que sea en materia legal agraria no te va a garantizar que te va a rescatar la fracción completa y quien te prometa que va a ganar el juicio se está mintiendo aquí juegan varios factores como el que estoy exponiendo y si tú ves siempre ya pasó en azoteas de que te van a demandar el valor de la parcela pues demanda tu primero aquí aplica el dicho del boxeo que el que pega primero pega dos veces y más porque estarías iniciando el juicio y dándole a entender al tribunal de manera clara que tú tienes la posesión ese problema por cierto es de leyes federales es de autoridades federales como es el tribunal agrario como es la ley agraria que es federal de modo que pues en el caso del teléfono que siempre te comparto lo puedes consultar puedes pedir una cotización de tu asesoría sin importar en qué parte del país te encuentras siempre hacemos equipo con abogados que se puedan encontrar en la zona o si usted colega se vio es un abogado y le plantea un asunto como de un problema similar a esto pues ahí tiene el teléfono esa línea también queda abierta para ustedes colegas abogadas y abogados es importante también por otro lado investigar los antecedentes si acaso esa parcela o ese solar quedó con algún antecedente registral en el predial en el catástrofe hay municipios que encantados te levantan hay un registro este informal en su sistema para que pagues predial año con año o pagues catástrofe año con año aunque el terreno sigue haciendo parte de una parcela ejidal pero obviamente esos comprobantes a ti te sirven para defenderlo ante un juicio también hay que investigar si esa parcela si acaso ya adquirió el dominio pleno y no te has dado cuenta o si está en proceso de adquirir el dominio pleno y ahí el titular anda desalojando la gente para que venda la parcela completa ya con dominio pleno y aunque parezca muy obvia esa recomendación no está por demás de dejárselas investiguen si el que está demandando te el que amenaza con desalojarte es el dueño es el titular de la parcela con el cercado vigente o ve a la delegación del ram y pide una constancia de vigencia de esa parcela para que te confirmen quién es el dueño porque están demandando unas personas que no son ni los dueños de la parcela y si acaso si es el dueño como le hizo en el ram en el tribunal agrario porque tú no fuiste llamado si ya tienes la posición de la parcela porque hay sin duda tienes interés jurídico justificado con la posición que vienes ejerciendo física y de manera material también no sea por demás que contemplas un amparo un amparo indirecto ante el juez federal de distrito ante un intento de una ejecución ordenada por el tribunal agrario en su sentencia si no fuiste llamado pues a juicio pues como ves son temas complejos influye influye en muchos factores prácticamente cada problema cada caso que me plantean a nivel nacional pues hay que hacerle un traje a la medida respecto a la estrategia legal porque vamos a pelear una posesión una posesión irregular y por desgracia el tema de las posesiones no obstante que lo refiere la ley agraria en la función federal en el 27 y varias tesis y jurisprudencia no está lo suficientemente estructurado de una manera lógica en términos jurídicos no está completa esté completamente regulada la figura jurídica de la posesión en parcelas en ejidos etcétera también no descartes que investigar que si aparte de ti o de tu cliente hay otras personas más en la misma condición sobre la misma parcela ese factor también influye por aquello todos coludos o todos rágonos así las cosas no después en el siguiente vídeo de la serie por ahí piden el teléfono de nuevo es el 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 puedes llamar desde cualquier parte del país tiene whatsapp puedes mandar un mensaje de texto de audio o marcar directamente y si te encuentras en el extranjero puedes agregarle más 52 me refiero pues a aquellos paisanos que andan en eeuu se les presenta un programa como esto también tenemos manera que sin que vengan a méxico le podemos brindar esa asesoría y ese servicio nos vemos pues en el siguiente vídeo de la serie